Somos un equipo profesional Dedicados a ofrecerte la más alta calidad auditiva Con el máximo espectáculo visual Equipo profesional Animador, relobutor y DJ Mezclando en vivo todos los géneros musicales que a ti te gustan Show de cabeza robótica Show láser Iluminación de nueva generación Patucada Fotografía y video Estamos a la vanguardia Por eso somos la opción que tú estás buscando Para hacer tu fiesta un día inolvidable No esperes más Contáctanos y aparta tu fecha ahora Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y recuerda seguir nuestra página de Facebook Sonido máximo El pequeño coloso de Paya de Chalco